Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una zaga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas Con una sobredosis de ternura Aspíxialas con besos y dulzura Contáguialas de todas tus locuras Mátalas Con flores, con canciones no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Despiértalas con una serenata Sin ser un especial Sin ser un especial, llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Sin ser un especial, llévale flores Amigo, voy a darte un buen consejo Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Contáguialas con besos y dulzura Amigo, voy a darte un buen consejo 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 Gracias.